No sé si ya está. Buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Damos comienzo al periodo 169 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo el honor de presidir esta audiencia en la que fuimos invitados a este periodo de sesiones por esta prestigiosa Universidad de Colorado, por su decano James Amaya, a quien damos los agradecimientos respectivos. A nombre de la Comisión, nos acompañan el día de hoy la comisionada Flavia Piovesan, que es la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los Derechos de la Comunidad LGBTI, y la comisionada Joel Hernández, quien es el relator para los derechos de población carcelaria en las Américas, la relatora especial para los derechos sociales, civiles, económicos y culturales, Soledad García Muñoz, y María Claudia Pulido, que es nuestra secretaria adjunda. Le damos la bienvenida al ilustre Estado del Perú y a los representantes de la sociedad civil que han promovido esta audiencia, Derechos Humanos sin Fronteras, la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, la Red Muki y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible. Vamos a, por fin, habilitaron la campanita que ha iniciado la audiencia, ahora sí. Vamos a, ya ustedes conocen bien el sistema, vamos a utilizar 15 minutos para cada una de las partes, comenzando por la representación de la sociedad civil, que es la que ha solicitado la audiencia. Posteriormente le trasladaremos el uso de la palabra al ilustre Estado del Perú, a su representación, por el mismo término, con posterioridad lo haremos los comisionados y la redesca y posteriormente daremos unos minutos para que se haga la réplica y la contrarréplica correspondiente. Entonces, bienvenidos y tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos la sociedad civil. Buenos días. Muy buenos días a los miembros de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradecidos por darnos la oportunidad de esta audiencia. Estamos aquí presentes los solicitantes de esta audiencia, representantes de Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco, Perú, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides, de Cajamarca, Perú, y la Red MUQI. Quisiera entrar en detalle rápido respecto a esta audiencia, no sin antes saludar a los agentes del Estado peruano que se encuentran presentes el día de hoy, agradecidos también por su participación. Nuestra audiencia tiene a bien plantear justamente una situación compleja en el Perú, que parte de una situación de una dependencia en nuestro país de la explotación de la materia prima y sus recursos naturales. Esta situación genera que haya una decisión política en el país y una dependencia de la actividad minera, y a partir de ello la priorización de nuestra economía de una serie de medidas para favorecerla en desmedro de los derechos humanos de las poblaciones en zonas mineras, fundamentalmente habitadas en ellas, y de las comunidades y colectivos que habitan en zonas que están dedicadas o que se pretenden dedicar a la actividad minera. En ese sentido, también derechos colectivos de nuestras comunidades están afectados, con derechos a la territorio, a la consulta previa, y comunidades y poblaciones, pueden ejercer una acción de protesta pacífica y firme en referencia a sus derechos. Queremos evidenciar en esta audiencia, frente a esa acción de protesta pacífica de parte de los ciudadanos, una serie sistemática de acciones de parte del Estado, vinculadas con desregulación y flexibilización de marcos normativos en materia de derechos humanos, el establecimiento de normas y políticas, en criminalización de la protesta social, el establecimiento de estados de emergencia para hacer frente a las protestas sociales, y la suscripción de convenios de seguridad entre la policía y las empresas mineras, fundamentalmente. En líneas generales, lo que queremos evidenciar es la instrumentalización del derecho penal para criminalizar la protesta social en el Perú y la justa y pacífica protesta de sus ciudadanos, la mercenarización que se ha generado de las fuerzas de seguridad pública de parte del Estado en favor de las empresas y su protección, y el establecimiento de una serie de marcos que favorecen toda esta situación en el país en medio de los derechos de las poblaciones en diferentes partes del Perú, especialmente en zonas mineras. Dejo entonces en este momento al abogado doctor David Velasco, de FEDEPAS, para dar más detalles de esta situación. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agentes del Estado peruano, compañeros aquí de las organizaciones de la sociedad civil. Y, como se acaba de señalar, nosotros tenemos el propósito con este informe de demostrar cómo se ejerce el uso irregular de las fuerzas policiales en el Perú con el fin de proteger intereses de empresas privadas dedicadas particularmente a la explotación y exploración de recursos naturales. Como se ha señalado también en la introducción, la idea es abordar algunos patrones en torno a la existencia de marcos legales que favorecen la captura por parte de empresas del ámbito extractivo de la función estatal de brindar protección de seguridad ciudadana. Y en un contexto, además, creemos que este informe puede aportar a la elaboración del documento que a su vez denominado informe está preparando la relatoría de esta comisión, presentando información que creemos favorecerá el análisis y reflexión sobre la forma como los estados deben... Información presentada durante la audiencia favorecerá el análisis y reflexión de la forma como los estados deben regular el comportamiento de la fuerza pública. Señores comisionados, en el Perú, como en otros países, pero particularmente en el Perú, hay una grave situación de privatización de la fuerza pública en favor de la protección de intereses privados, de instalaciones privadas, de empresas privadas, particularmente, no solamente de este sector, pero particularmente del sector extractivo, minero, y también de explotación de hidrocarburos. Pero no solamente se da en términos de una decisión de tipo política, que es la base de estas acciones por parte del Estado, sino también que esta decisión de tipo política se ha sentado en la construcción de un sistema normativo que le da cierto ropaje de legalidad a estas acciones que nosotros creemos por parte del Estado son contrarias a la convención y que es materia de, creemos que debe ser materia de debate y reflexión por parte de la comisión. Es cierto que nuestra Constitución establece que hay bienes jurídicos que son materias de protección por parte del Estado, entre ellos, el tema o el bien jurídico de la seguridad ciudadana. Y para ello se establece una fuerza pública, en principio, que son las fuerzas policiales que deben prevenir y proteger esta situación de seguridad ciudadana. Pero sin embargo, lo que se ha hecho es establecer un sistema normativo a través del decreto legislativo de la Ley 1º 27.238 de mayo del 2002, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, que es la originaria norma para nosotros que establece la posibilidad de que las fuerzas policiales puedan suscribir contratos de seguridad privada con empresas privadas en general y en particular con empresas del sector minero extractivo y de hidrocarburos. Esta norma, que es parte de una decisión política que, digamos, si ha habido una política de Estado en el Perú, esta es una de las pocas que ha habido, porque los diferentes gobiernos la han continuado y la han implementado. Después de esta norma, se dieron sucesivas normas como la Ley 28.857 y el Decreto Legislativo 11.48 que regularon, decían ellos, de manera excepcional la posibilidad de brindar o de suscribir contratos de seguridad para brindar servicios de seguridad privada a empresas en nuestro país. Luego, se dieron una sucesiva normas legales, el Decreto Legislativo 12.13, el Decreto Legislativo 12.30 en septiembre del 2015, que nuevamente establecían esta posibilidad a pesar de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil, señalando que estos contratos, primero, en su contexto formal, violaban nuestra Constitución, segundo, la Convención Interamericana de los Nechos Humanos, que es parte de nuestro ordenamiento interno también, y tercero, porque en la práctica habían significado la vulneración grave de derechos fundamentales de las personas y de las comunidades que estaban alrededor de las actividades de estas empresas privadas que habían solicitado seguridad privada a la Policía Nacional. A pesar de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil que señalábamos, efectivamente, que se estaba mercenerizando la fuerza pública en favor de intereses privados, a pesar de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil que señalábamos que se estaban utilizando los recursos públicos para proteger intereses privados, el uniforme, la logística, el armamento, la autoridad pública que contiene la fuerza pública, ¿no es cierto?, para brindar, proteger intereses privados, ¿no es cierto?, y en realidad proteger intereses privados en desmedro de los intereses de la comunidad en nuestro país. No contentos con eso, señores magistrados, han implementado lo que ellos llaman algo así como los bienes, ¿no?, o los activos críticos nacionales. Y dicen que los activos críticos nacionales son todos los intereses que tiene el país y todas las instalaciones y toda la infraestructura que, entre otras cosas, tiene que ver con explotación de recursos naturales. ¿Para qué? Para luego decir a través del decreto supremo de jerarquía inferior que una ley de que es necesario proteger esos intereses a través del uso de la fuerza pública y ya no sólo de la fuerza policial sino también de las fuerzas militares que tienen, como en otros países, una función distinta a la de brindar protección de seguridad ciudadana. Entonces, señores comisionados, nosotros consideramos de que hay una implementación de un sistema normativo que en realidad está dirigido a vulnerar derechos fundamentales en la lógica de la implementación de una política, entre otras, económica, de explotación, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de fiscalización y menos de control de nuestros recursos naturales. Entonces, señor comisionado, yo dejo ahí el tema y paso la palabra a la doctora Tere, Mirta Vázquez. Buenos días con los comisionados, con los agentes del Estado. Mirta Vázquez de la organización Grufides de Cajamarca, solamente para dar algunos ejemplos de lo perniciosos que han sido este modelo de convenios entre el Estado y la Policía Nacional. En Cajamarca se empezó a utilizar este tipo de convenios con la empresa minera Yanacocha. Es ahí donde se empieza a implementar este modelo y ha traído serias consecuencias. Por ejemplo, en el año 2006, la policía, mientras realizaba vigilancia privada bajo estos convenios a favor de la empresa minera Yanacocha y ante una protesta legítima que hacían los pobladores, mató a balazos al campesino Isidro Llanos. En el 2011, cuando la policía también se encontraba realizando servicio bajo estos convenios privados con la empresa, disparó a los campesinos de Hualgayoc, Bambamarca, en una protesta mientras defendían las lagunas para que querían ser tañadas con este proyecto de explotación. Ahí, el señor Elmer Campos recibió también una descarga de balas que finalmente lo ha dejado parapléjico para toda la vida. En el año 2012 fue escandaloso en el marco del convenio y además del proyecto minero conga que se pretendía ejecutar, se vio cómo escandalosamente la empresa minera Yanacocha prestaba todos los servicios logísticos para que la Policía Nacional reprimiera a la población. Se vio cómo prestaba todas las movilidades no solamente para trasladar al personal policial, sino para trasladar las armas con que luego sería reprimida la población. Hemos tenido que soportar en Cajamarca muchos años en que la Policía tenía tomadas las carreteras públicas para proteger los intereses de la empresa minera Yanacocha. Es verdad que ese modelo y esa estrategia ante las reiteradas denuncias ahora se ha prohibido y la Policía no está en las carreteras pero sigue prestando el servicio privado a favor de la empresa. Tanto así que en el año 2017 mediante resolución ministerial 1003 del Ministerio del Interior se ha vuelto a renovar estos servicios de asistencia privada y protección privada hacia esta empresa. Lo mismo que hacia otras empresas también del norte como la Zanja, Golfit y todas las empresas que siguen teniendo estos convenios. Doy la palabra a mi colega Jaime Borda. Bien, bueno, muy buenos días señores comisionados de la CIDH y también a los agentes representantes del Estado peruano. Mi nombre es Jaime Borda y yo trabajo en una organización que se llama Derechos Humanos Sin Fronteras en Cusco y bueno, de donde vengo tenemos una situación particular. Resulta que en este momento en el Perú el sur andino-peruano es el lugar donde se han asentado las principales empresas mineras en el país. El 50% de inversiones está concentrado en este territorio peruano en este momento. Se explota principalmente cobre. Esta cantidad de proyectos mineros en el sur del Perú está generando conflictos en los últimos ya 8 o 10 años, conflictos sociales permanentes que han dejado saldos de personas fallecidas, heridas. El conflicto más fuerte que hemos tenido en la zona ha sido el de Espinar en mayo del 2012 donde han fallecido tres personas por intervención de la Policía Nacional. En 2015 también en la provincia de Cotabambas en Apurima tres muertos y así hemos tenido también en el 2016 el conflicto en Cotabambas donde también ha muerto una persona. entonces hemos tenido una serie de conflictos sociales por el tema ambiental y por otros temas que se ha generado justamente por la presencia de estos proyectos mineros. En ese contexto es que el Estado peruano a través del Ministerio del Interior y las regiones policiales en el caso del sur del Perú han establecido convenios entre la Policía Nacional y las empresas mineras. Estos convenios nosotros no hemos tenido acceso hasta que hicimos una acción de tipo avias data y posteriormente una acción judicial y recién nos entregaron copias de estos convenios que existían por lo menos en el caso de Cusco y en el caso de Apurima y ahí quisiera señalar que hemos tenido acceso a convenios como las Bambas quechua Jadbay donde básicamente se desnaturalizaba la función policial ya que la policía digamos tiene una función diferente que es la de garantizar la seguridad ciudadana de todos los peruanos y peruanas y no de una empresa minera en particular y finalmente lo que hemos tenido son declaratorias de estados de emergencia permanente en la zona en los últimos meses por lo menos unos cinco donde se declaran estados de emergencia en distritos provincias y finalmente una carretera pública una vía pública que se le denomina corredor minero y que está hasta este momento hasta el día de ayer en estado de emergencia permanente y esto obviamente genera criminalización de la protesta dirigentes líderes personas que son denunciados perseguidos judicialmente y finalmente hostigamiento a ONGs instituciones organizaciones de derechos humanos como es el caso nuestro porque por la labor que hacemos nosotros la policía nacional nos manda cartas notariales hostigamiento seguimiento al trabajo que hacemos en la zona eso es lo que puedo constatar en todo caso en el caso del surandino peruano muchísimas gracias gracias solicitamos muy respetuosamente a la ilustre comisión interamericana de derechos humanos que pueda dar el debido seguimiento a la situación denunciada en el Perú y que la tome en cuenta para la elaboración del informe sobre empresas y derechos humanos por parte de la auditoría especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales en el marco de la audiencia las organizaciones peticionarias solicitamos que la comisión orja al estado peruano suspender la estrategia de establecer estados de excepción permanentes en zonas de actividad minera para facilitar sus operaciones en desmedro de los derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones que habitan en dichas zonas suspender la celebración de convenios entre empresas del sector extractivo y unidades militares o de la policía así como suspender los que están vigentes hasta tanto no se desclasifiquen la totalidad de convenios suscritos y se establece a profundidad su relación con la comisión de violaciones a los derechos humanos limitar las acciones y operaciones de la fuerza pública a aquellas funciones establecidas en la constitución política las finalidades del estado y las obligaciones en materia de derechos humanos y finalmente en relación con el proceso de la elaboración de un plan nacional de acción en materia de empresas y derechos humanos que se tome en consideración especial el tema de violaciones de derechos humanos en el contexto de las industrias extractivas y el rol de las fuerzas de seguridad en la comisión de las mismas y que en la preparación del plan nacional de acción que se consulte de manera profunda y en buena fe con las comunidades más afectadas por este tipo de actividad empresarial en el país incluyendo las comunidades indígenas las comunidades campesinas y los defensores y los defensores de derechos humanos y ambientales gracias bien muchísimas gracias a los señores representantes de la sociedad civil y ahora le damos el uso de la palabra hasta por 15 minutos a la industria de representación del Perú le rogamos el favor de decirnos quién va interviniendo en cada instante por favor buenos días señor presidente saludamos la presencia de los comisionados la comisionada la relatora la secretaria ejecutiva adjunta perdón y personal de la secretaría ejecutiva de la comisión interamericana y a la vez saludamos a los solicitantes de esta audiencia en primer lugar el estado toma en consideración los argumentos los hechos lamentables en algunos casos señalados por los solicitantes definitivamente ante cualquier violación de derechos humanos ante cualquier hecho de violencia uso irregular de la fuerza lo primero que se hace en el Perú es poner en conocimiento de la situación del ministerio público en el caso existe una denuncia de oficio y luego se toman los canales correspondientes ante el poder judicial eso por un lado en base a esta audiencia hay argumentos o hay señalamientos por parte de los solicitantes que exceden el marco de la audiencia en algunos casos entendemos precisamente la relación entre lo señalado por los solicitantes y en la temática y el objeto de la audiencia hay otros que desde nuestro punto de vista exceden esa temática brindaremos información respecto a lo que podemos haber traído desde Perú lo que los diferentes ministerios y organizaciones nacionales nos han hecho llegar y en algunos si es que no tenemos la información inmediata en ese momento podríamos hacer llegar sin ningún problema información posterior a la Comisión Interamericana para que tenga bien incluirla bien en un informe que ustedes lo consideren o sea transmitida a los solicitantes ahora ya en cuanto a la a la temática de la audiencia el Estado peruano demostrará que hay ciertas incorrecciones dentro de nuestro punto de vista en el objeto mismo de la audiencia que señalan los peticionarios y esto con el mayor respeto pero también obviamente el Estado tiene que señalar cuáles son esas imprecisiones en primer lugar los peticionarios perdón los solicitantes señalan que hay un uso regular de las fuerzas policiales con el fin de proteger los intereses de empresas privadas dedicadas a la explotación y exploración de recursos naturales vamos a demostrar que hay un marco constitucional un marco legal un marco normativo que permita al Estado peruano estos convenios extraordinarios luego entraremos al detalle en segundo lugar señalan de que habría un desmedro en lo que significaría la seguridad ciudadana dada la presencia amplia o abundante de funcionarios policiales en empresas mineras o empresas de rubro extractivo y que eso podría traer a consideración un desmedro en la seguridad ciudadana y un desmedro respecto a los derechos de las personas que se encuentran en nuestro país vamos a hacer mención también sobre esos puntos y en tercer lugar los solicitantes señalan que existen marcos legales que favorecen la captura captura han dicho captura militarización no recuerdo otro término más por parte de empresas del ámbito extractivo de la función es tratar de vendar la seguridad ciudadana vamos a demostrar en esta audiencia y ese es el objeto que además del marco regulatorio son convenios que se firman entre la Policía Nacional de Perú con la aprobación del Ministerio del Interior el ente que regula la Policía Nacional del Perú y con ciertas cláusulas importantes respecto a la relación que existe entre la Policía Nacional del Perú y las empresas en las cuales privadas se les puede brindar algún soporte en primer lugar no solamente se pueden prestar servicios policiales extraordinarios a las instituciones del sector privado sino el marco regulatorio señalado por el decreto legislativo 1267 que es la ley de la Policía Nacional del Perú de diciembre del 2016 si quieren podemos regresar luego a los antecedentes de esta norma señala que existe la posibilidad que el personal policial que se encuentre de franco eso es en el Perú se trabajan los policías 24 horas laborales 24 horas libres de franco de permiso o de vacaciones puedan prestar servicios policiales extraordinarios a entidades del sector público ojo sector público y sector privado en situaciones que puedan comprometer o afectar el orden público y la seguridad ciudadana no es un tema de protección o de captura de la fuerza pública para la protección de la los recursos que tienen las empresas ni mineras ni privadas ni de orden extractivo sino cuando se afecta el orden público o la seguridad ciudadana bajo esos supuestos es que la policía firma convenios la policía nacional de Perú propone y este es el marco normativo al ministerio del interior la celebración de los convenios los que son aprobados por resolución ministerial suscritos por el director general de la policía nacional del Perú por lo tanto no hay un marco ni regular ni un marco que excede las facultades que tiene el estado peruano de brindar protección en base a cuando se afecta el orden público y la seguridad ciudadana pero un punto importante que no han señalado los peticionarios y corresponde obviamente al estado señalar es que ningún caso se podrá contratar en forma directa al personal policial de la policía nacional del Perú bajo ningún supuesto y hemos traído dos convenios específicos de cooperación entre la empresa minera un caso de las bambas la otra la compañía minera quechua y la policía nacional del Perú que los vamos a hacer llegar y los vamos a entregar a la ilustre comisión intraamericana en donde se señalan una serie de cláusulas antecedentes compromisos de las partes obligaciones en donde se señala precisamente que bajo ninguna situación hay una relación laboral y de dependencia entre el funcionario policial que presta servicios extraordinarios a una empresa pública o privada aunque en este caso los solicitantes han señalado más el ámbito extractivo y el ámbito minero eso como van a empezar señalan los solicitantes un marco regulador en el documento que presentan el 17 de julio y señalan la ley 27 238 la ley orgánica de la policía nacional del Perú posteriormente la ley 28 857 la ley del régimen personal de la policía nacional del Perú el decreto legislativo 1148 1230 y finalmente señalan el decreto legislativo 1267 de diciembre del 2016 mediante el cual se aprueba la nueva ley de la policía nacional del Perú este decreto supremo 03 2017 y posteriormente el 18 2017 que hace algunas modificaciones aprueban los lineamientos rectores para la ejecución de los servicios policiales en cumplimiento de la función policial y señala que la policía nacional del Perú podrá prestar de manera simultánea servicios policiales y servicios policiales extraordinarios cuando ellos resulten necesarios por razones de orden interno orden público o seguridad ciudadana dentro del marco regulador sobre la justificación de los servicios policiales extraordinarios se señala que las situaciones extraordinarias en que se puede asignar personal nuevamente repito de vacaciones permiso o de franco para la realización de servicios policiales extraordinarios y dentro de las características o dentro de los eventos en los cuales se puede presentar esta prestación de servicios policiales extraordinarios se encuentran eventos de diverso tipo eventos públicos artísticos deportivos y culturales a las que todos los peruanos asistimos y en las cuales vemos funcionarios de la policía nacional brindando servicios policiales extraordinarios a instituciones educativas a instituciones bancarias y financieras y obviamente lo que cuestionan los peticionarios en el caso de atender seguridad externa de instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales básicamente los lineamientos rectores señalan lo concerniente también al apoyo logístico y el pago por una prestación de servicios policiales extraordinarios pago que se realiza mensualmente a la policía nacional de Perú y bajo ningún supuesto se realiza a la persona o al funcionario policial que está en ese momento en alguna actividad prestando servicios extraordinarios a alguna institución pública o privada reitero en ninguna circunstancia las empresas extractivas mineras culturales que se encargan de eventos deportivos realizan un pago directo a un funcionario policial que pueda hacer pensar una subordinación o una captura de la fuerza policial por parte de las empresas extractivas o en este caso las empresas mineras ahora esta prestación de servicios policiales extraordinarios no limita ni impide a los efectivos policiales el cumplir con las labores institucionales dentro del marco regulador también se señalan las condiciones para la suscripción de estos convenios para la prestación de servicios policiales extraordinarios y deberán contener entre otros lo siguiente el número de efectivos que prestarán los servicios policiales extraordinarios el reconocimiento del solicitante de la empresa pública o privada de que no tiene poder de dirección alguno sobre el personal de la policía nacional del Perú que brinda el servicio policial extraordinario y el compromiso de no interferir en las operaciones policiales que realicen el reconocimiento del solicitante de que la prestación de servicios policiales extraordinarios no impide ni limita a los efectivos policiales el cumplir con sus labores institucionales que precisamente son el orden público el orden interno y la seguridad ciudadana funciones constitucionales que tiene la policía nacional del Perú ahora respecto a la publicidad nosotros hemos recibido información de parte del ministerio del interior entran a la página web les podemos dar el enlace y se encuentra que hasta el mes de abril de 2018 existían 23 convenios vigentes esa es una información que señalan los solicitantes que no es pública podemos también hacerles llegar el enlace y son 23 convenios vigentes y dentro de las de la solicitud que presentan para la audiencia señalan cuatro casos característicos respecto a empresas mineras empresas mineras Las Bambas minera Quechua minera Hutvay y minera Extrata Tintaya con las dos primeras con la empresa minera Las Bambas y con la empresa minera Quechua el convenio se encuentra vigente y me voy a tomar un tiempo en señalar la cantidad de efectivos policiales que se encuentran en situación de vacaciones como he señalado de Franco de licencia prestando servicios policiales extraordinarios y que según los solicitantes ponen en riesgo la seguridad ciudadana para ver si es que la cantidad tan amplia de efectivos policiales que se encuentran en esta situación prestando este tipo de servicios policiales extraordinarios pondrá o no en consideración un desmedro del respeto de los derechos humanos y de la seguridad ciudadana en el país en el caso de Minera Las Bambas son 29 efectivos policiales que se encuentran en situación de vacaciones que vienen prestando servicios policiales extraordinarios si los funcionarios policiales están de vacaciones obviamente no son funcionarios activos que se deberían de encontrar en una comisaría o en una dependencia como vara que eso significa un desmedro en la seguridad ciudadana en el país y en el caso de la Minera Quechua son dos los efectivos policiales dos integrantes de la policía que se encuentran prestando servicios policiales extraordinarios en la Minera Quechua menor de la que conforma esta delegación del Estado de la Unión en el día de hoy en la audiencia en el caso de la Minera Jutbay no existe convenio vigente y en el caso de la Minera Extratantintaya tampoco existe convenio vigente ahora quisiera finalmente hacer unos breves comentarios ya que tenemos un poco de tiempo y luego darle la palabra a la doctora Silvana Gómez abogada de la Procuraduría Supernacional que nos encontramos en representación del Estado peruano señalar que el Estado mantiene la posición de respeto a los derechos humanos y se encuentra el marco normativo dentro de la legislación peruana dentro de la ley y no solamente se firman ese tipo de convenios con empresas mineras sino con un conjunto de instituciones públicas y privadas no son ilegales existe un marco normativo y no se habría puesto en riesgo la seguridad ciudadana como le señalé en base a la cantidad de funcionarios policiales que se encuentran cubriendo ese tipo de instituciones extraordinarias luego señalar la reciente publicación del manual de derechos humanos de la Policía Nacional del Perú que tiene como objetivo establecer procedimientos y técnicas básicas de intervención policial en el marco del respeto a derechos humanos fue publicado el 14 de agosto del 2018 y los cursos que se han tenido en consideración en el Mininter con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja respecto a la capacitación sobre mantenimiento y restablecimiento de orden público definitivamente la cantidad de información que han brindado los solicitantes es más amplia que el objeto de esta audiencia definitivamente faltaría bastante tiempo como para poder el Estado brindar su información respecto a cada uno de los puntos pero sí reitero que bajo ninguna circunstancia estos convenios generan un uso regular de las fuerzas policiales con el fin de proteger los intereses de empresas privadas dedicadas a la explotación y exploración de recursos naturales bajo ninguna circunstancia como hemos demostrado existe un desmedro de la cantidad de efectivos policiales que se encuentran brindando este tipo de convenios extraordinarios que generaría un desmedro en la seguridad ciudadana y tampoco existiría un marco legal que permitiría la captura por parte de empresas del ámbito extractivo de la función estatal de brindar seguridad ciudadana le paso la palabra a Silvana Gómez integrante de la Procuraduría Supernacional para que haga algunas precisiones respecto a los convenios específicos celebrados entre la Policía Nacional del Perú y algunas de las empresas mineras gracias buenos días con todos los presentes señores y señoras de la Comisión Interamericana y a los solicitantes yo quisiera precisar alguna información que ya ha adelantado el procurador dentro de la información que brindan los solicitantes en su escrito precisan y quizá ahí señalar que no se trata de información tan actualizada se refieren a años anteriores y por eso ahí quisiera hacer la precisión como ya lo había adelantado el señor procurador en el sustento se precisan cuatro casos de convenios suscritos con mineras quechua las bambas jubai y tintaya solo hay dos vigentes con el caso de la minera quechua y la minera las bambas adicionalmente quisiera precisar dentro de lo que son las cláusulas del convenio las cuales en realidad tenemos acá los dos convenios las copias que vamos a hacer entrega a la Comisión para que lo pueda revisar reiterar que son públicos además dentro de esas cláusulas que señalan los convenios se señala expresamente y cito en el caso por ejemplo tengo acá el convenio con la minera las bambas se señala expresamente las bambas reconoce que no tiene poder de dirección alguno sobre el personal de la PNP sea este de servicio o el que preste el servicio policial extraordinario en la zona de influencia de la instalación otra cláusula y también quisiera leerla se señala que nada en este convenio se podría interpretar en el sentido que la PNP o cualquiera de sus miembros son agentes socios empleados o representantes de las bambas estas dos cláusulas que acabo de mencionar se encuentran también expresas en el convenio suscrito con la minera quechua y finalmente otra información que quisiéramos precisar y que forma parte del sustento precisado por los señores solicitantes en relación al convenio suscrito con la sexta brigada del ejército peruano quisiéramos señalar actualizando la información que ellos han brindado expuesto en su escrito que este convenio a la fecha no se encuentra vigente esa es la información que podemos adelantar por ahora así que muchas gracias bien muchísimas gracias muchísimas gracias al ilustre estado del Perú por su intervención ahora vamos a tomar 15 minutos para la comisión interamericana de derechos humanos de los integrantes que he mencionado en un comienzo sin embargo cuando este es un tema que tiene muchísimo muchísimo comentario para hacer por parte del sistema interamericano de derechos humanos yo quisiera ir como muy directo al grano a mí me agradaría saber si cuando se presentan esos convenios y en ejecución de los mismos existe la posibilidad de que la policía nacional del Perú atienda simultáneamente entonces tanto al comandante respectivo dentro de la dirección de la policía como a gerente de las empresas privadas que han contratado los servicios porque aquí de todas maneras tenemos una regulación de carácter legal y consecuencialmente pareciera habilitar de alguna manera la suscripción de los convenios pero la idea es saber si existe la posibilidad de que simultáneamente las fuerzas de la policía nacional del Perú estén atendiendo las dos situaciones entonces si se da esa posibilidad y en ese caso cómo hacen para resolver situaciones que puedan causar violación de derechos humanos a la población civil pues yo iba a hacer una pregunta relativa a la tragedia de Llanacocha en Cajamarca porque de todas formas tiene sus antecedentes pero en la última intervención están diciendo que se están tratando de traer hechos que ya ocurrieron que ya se supone que se tienen como hechos ya superados y por eso no voy a hacer la alusión respectiva pero si nos agradaría muchísimo que de pronto el Estado del Perú dentro de la réplica nos respondiera a esta situación si existe o no esa posibilidad sobre la que he indagado y en ese caso cómo cómo resuelve la Policía Nacional del Perú la posibilidad del conflicto entonces si atiende simultáneamente a dos señores querría decir que en el medio estaría la población civil y si hay posibilidad de represión de la Policía Nacional del Perú en ejercicio de los mandatos que le impongan más bien las gerencias de las sociedades extractivas y de resto les cedo el uso de la palabra a mis compañeros voy a empezar con el comisionado relator para país esta vez no puedo iniciar como siempre lo hago dándole el uso de la palabra a las compañeras porque tenemos aquí el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Perú que es el comisionado Joel Hernández a quien le concedo el uso de la palabra gracias gracias presidente quiero empezar por agradecer la presencia tanto de los quiero agradecer la presencia tanto de las representantes de las organizaciones peticionarias de esta audiencia como también de los representantes del Estado valoramos mucho en la comisión la presencia de ambas partes nos permite establecer un diálogo y sobre todo tener de primera mano un conocimiento directo de la problemática que traen a nuestra atención creo que el tema que ahora estamos abordando debe ser estudiado en dos vertientes uno tiene que ver con lo relativo al uso de empresas privadas en materias de seguridad y ahorita regreso un poco al tema de empresas privadas y otro tiene que ver con el tema de responsabilidad de las empresas en materias de derechos humanos son dos temas que están en estudio por la comisión y los aportes que hemos escuchado tanto de sociedad civil como del Estado nos ayudan muchísimo a ir entendiendo este fenómeno que no es exclusivo del Perú es un fenómeno que se presenta en toda nuestra región yo me quedo con algunas inquietudes y ojalá tuvieran tiempo de proporcionarnos esta información si no estamos a su disposición de ambas partes para poder recibir la información más adelante creo que tengo que empezar por señalar que el hecho de que estemos hablando de del recurso a la Policía Nacional del Perú aún bajo la modalidad de un convenio que se celebra con una empresa en donde se nos han explicado los elementos de policía actúan durante su tiempo libre yo creo que no hay que perder de vista que se tratan a final de cuentas de agentes del Estado aún cuando estén haciendo una actividad que podría llamarse de carácter privado se están ostentando como policías tienen sus uniformes tienen sus insignias su obligación es mantener el orden y la seguridad en ese sentido se convierten en agentes del Estado y en ese sentido están sujetos a las obligaciones establecidas tanto en la legislación peruana como en el derecho internacional de los derechos humanos de respetar los derechos humanos quisiera empezar por señalar esta característica segundo lugar no me queda a mí suficientemente claro el contenido del convenio tendríamos sería muy interesante poder leer el convenio para conocer dos cosas cuál es la materia del convenio en qué consiste la obligación a cargo de la policía nacional y segundo cuál es la retribución que reciben la policía nacional por este servicio me parece que aunque sea un convenio celebrado entre una empresa y una autoridad de carácter estatal pareciera ser un convenio de derecho privado y en donde existen obligaciones y derechos de ambas partes en otros países y no quiero decir con esto que es lo que debe de hacer Perú en eso es una decisión soberana del Perú pero en otros países las propias policías han constituido asociaciones de derecho privado para regir este tipo de relación y de esta manera no se entra en conflicto esta situación que señalaba el comisionado Vargas de tener que distraer a la policía nacional de sus tareas porque estas empresas de naturaleza privada están llevando a cabo sus tareas con sus propios recursos a partir de convenios privados termino con dos preguntas que me gustaría escuchar de parte del Estado uno que tiene que ver con el Estado de excepción a que se han hecho referencia los peticionarios uno en el corredor vial minero de Apurimac Cusco y Arequipa no sé si es la información que tienen ustedes a la mano nos proporcionarán después pero es un tema interesante precisamente por lo que señalaba inicialmente de la obligación que tienen estos policías en este caso de estar sujetos a toda la normatividad de derechos humanos y segundo también sería muy interesante conocer aquellos casos que ha llamado a nuestra atención la doctora Mirta Vásquez en relación con personas que han perdido la vida también me gustaría saber cuál ha sido la acción del Estado para reparar a las víctimas gracias presidente muchas gracias señor comisionado y relator para el Perú le concedo el uso de la palabra y le voy a robar el máximo de precisión no suelo hacerlo pero estamos presionados por el tiempo la profesora Flavia Pio de San comisionada y posteriormente a la doctora Soledad García Muñoz Reesca Buenos días a todos y a todas muchas gracias una palabra de gratitud de reconocimiento por los importantes subsidios las importantes aclaraciones de la sociedad civil y las precisas informaciones del Estado yo pienso que la problemática aquí tiene un grado de complejidad involucrando tres dimensiones la naturaleza de la fuerza pública la policía nacional y las fuerzas armadas el rol de las empresas privadas y la tercera dimensión las víctimas los pueblos las poblaciones afectadas por proyectos mineros entonces yo tengo también dos preguntas la primera que también como mis colegas nuestro presidente vicepresidente de la comisión comisionado Vargas comisionado Joel no me queda claro porque en el marco constitucional tanto las fuerzas armadas como la policía nacional tienen una función específica de garantizar con independencia mantener restablecer el orden interno entonces hay el marco constitucional pero además del marco constitucional hay leyes hay decretos que permiten de manera excepcional extraordinaria que los servicios los servicios de seguridad privada a las empresas me gustaría escuchar también de los representantes del estado el alcance de esta excepcionalidad porque me parece haber en el caso la desnaturalización de la función policial y las fuerzas armadas porque hay un convenio el objeto de convenio la custodia la seguridad la fiscalización el control de una área hay un pago hay una relación de las fuerzas no policiales con la empresa y me parece que esto afectaría incluso la racionalidad del marco constitucional entonces hay una paradoja que me encantaría poder aquí aclarar el segundo punto con relación a las empresas nuestra relatora de Esca está impulsando en el marco de la comisión un informe sobre empresas y derechos humanos entonces hay un marco jurídico en Perú sobre este tema o sea definiendo la responsabilidad de las empresas de por ejemplo con relación a debida diligencia a estudios de impacto en materia de derechos humanos en el campo de prevención remedios a las víctimas cuál es el marco jurídico con relación al Estado no que se refiere a las empresas y finalmente a las víctimas la tercera dimensión los derechos colectivos afectados cuál es el grado mirando las obligaciones jurídicas del Estado el deber de investigar procesar juzgar y reparar las violaciones con relación a los derechos de las poblaciones afectadas y también una aclaración sobre la vez data que fue impetrado en 2014 la temática del acceso a la información muchas gracias muchas gracias presidente si no gracias a usted profesora Flavia y el uso de la palabra por favor por un minuto máximo a la doctora Soledad García Muñoz claro muchas gracias presidente buenos días a todos y a todas mis saludos y mi reconocimiento a las partes que han participado en esta audiencia por toda la información que se nos ha brindado como se ha dicho esta audiencia tiene una importancia bastante considerable para el mandato en la elaboración del informe y en otras vías que está empezando a explorar la comisión justamente en relación con este tema yo quisiera referirme a un informe de la comisión de 2016 que ya centraba estándares en esta materia que por supuesto establecía que las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni desalientan el desarrollo pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos y colectivos afectados es el informe sobre precisamente el impacto de las actividades extractivas en los derechos de los pueblos indígenas en el marco de esos estándares y de cara también a la construcción del informe me interesaría saber cómo el enfoque basado en derechos se tiene en cuenta el momento de adoptar el marco normativo peruano qué tipo de evaluación como también lo señalaba la comisionada Flavia de impacto se ha hecho en relación con este marco normativo en relación con la formación que nos decían recibe la policía y felicitando el manual que se ha adoptado de qué manera se está implementando este manual tanto en relación con la policía nacional de Perú como con la seguridad privada en sí misma y cómo desde el mandato acertamos a ver una especie de conflicto de intereses inevitable entre la prestación de un servicio a una entidad privada y la procedencia como señaló también el comisionado Joel Hernández a una institución pública en ese sentido queremos saber si hay algún tipo de política de evitación de estos conflictos de intereses cómo se compatibiliza con la obligación de debida diligencia y fiscalización y control de las empresas privadas por parte del Estado el tener personal público asignado a las mismas y tengo una inquietud adicional que tiene que ver con los derechos laborales de la policía ustedes ustedes referían en su presentación la cuestión de que este personal está trabajando en periodo de vacaciones y eso suena ciertamente incompatible con los derechos laborales de estas personas y a mí me gustaría saber más acerca de su vínculo laboral acerca de su retribución y por último y espero no haberme pasado mucho del minuto señor presidente si hay avances en la construcción del plan nacional de empresas y derechos humanos y por supuesto poner al mandato a su disposición para apoyar estos esfuerzos siempre también pensando en que la máxima participación de la sociedad civil y de los organismos internacionales puede ser un gran añadido a los esfuerzos del propio Estado muchas gracias muy bien todas las inquietudes han sido formuladas hacia el ilustre Estado del Perú de manera que vamos a empezar por darle el uso de la palabra a ellos hasta por siete minutos le vamos a rogar el favor el máximo de puntualidad y después daremos un trasladito muy pequeño yo creo que la sociedad civil ya logró su cometido que era inquietar en este tema y el hecho de que todas las preguntas vayan hacia el Estado significa que ya ese cometido lo cumpliera entonces por favor puede empezar señor procurador muchas gracias señor presidente muchas gracias también la cantidad de preguntas que han hecho los comisionados comisionada y relatora como se lo señalaba todas son respecto a Perú y tendremos que responderlas considero que el tiempo nos va a quedar corto definitivamente porque son temáticas y podremos dar temas puntuales trataremos de cada una de las inquietudes que ustedes han señalado muchas se relacionan hay otras que creo que exceden la labor de esta audiencia y definitivamente no tenemos la información pero considero que una buena práctica podría ser en base al informe que señalaba la relatora especial de derechos económicos sociales y culturales que están elaborando la Comisión Interamericana tal vez la posibilidad de presentarle al Estado un cuestionario o una serie de preguntas como para que fuera del marco de esta audiencia como para que podamos responder con tiempo la información no solamente es asumida por esta Procuraduría Supranacional que somos los agentes del Estado ante la Comisión y Corte Interamericana sino tendremos que solicitar la información básicamente a la Policía Nacional de Perú a las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior entonces trataré de responder como les digo con el tiempo que me queda definitivamente es un reto ser agente y ser representante del Estado peruano es mucho más sencillo creo sin ofender ser parte solicitante o de sociedad civil pero bueno estamos aquí y es el compromiso que asumimos el día que nos designa lo mismo sienten creo que mis compañeras aquí en la mesa básicamente respecto a la consulta que hace el Comisionado Vargas que la Policía Nacional de Perú atiende simultáneamente órdenes o disposiciones de un comandante de un jefe de una brigada de un pelotón digamos de una comisaría o de los gerentes y se abriga algún tipo de conflictos señalaba en el inicio de la presentación que bajo ninguna circunstancia el oficial de la Policía Nacional del Perú oficial tenemos mucha presencia femenina también en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas lo cual es grato para el tema de lo que nosotros vemos no igualdad no discriminación aunque eso no es materia de la audiencia bajo ninguna circunstancia el funcionario policial tiene una relación laboral con la empresa con la cual se firma este convenio de cooperación la Policía Nacional los funcionarios de la Policía Nacional del Perú tienen que obedecer a sus autoridades jerárquicas y se señala en la cláusula en la 3.19 especialmente voy a leer la compañía minera reconoce que no tiene poder de dirección alguno sobre el personal de la PNP de la Policía Nacional del Perú sea este de servicio o el que presta el servicio policial extraordinario en la zona de influencia de la instalación en virtud del presente convenio comprometiéndose a no interferir en las operaciones policiales que se realicen bajo ninguna circunstancia de esa manera creo que queda claro que las órdenes que reciben los funcionarios policiales que están en esta situación extraordinaria es de la Policía Nacional del Perú de las autoridades jerárquicas respecto al el objeto creo que señalaba alguno de los comisionados disculpen si en este momento no pude anotar quien era el objeto del convenio es establecer el compromiso de la cooperación que asumirán las partes para incrementar y mejorar los servicios policiales en la zona de influencia de la instalación ese creo que es el punto central en la zona de influencia de la instalación en donde se ejecuta algún proyecto minero sea de exploración o explotación incluyendo la prestación de servicios policiales extraordinario como hemos señalado al inicio de la presentación en el marco de sus respectivas competencias con la finalidad de preservar el orden interno el orden público y la seguridad ciudadana definitivamente no es ajeno y lamentamos incidentes y conflictos que pueda haber entre pobladores de la zona y las empresas mineras en las cuales la policía nacional de Perú brinda la función de asegurar el orden interno el orden público de la seguridad ciudadana como señalaba al inicio lamentamos mucho los hechos de violencia que se solicitaron que acontecieron en algunas instalaciones de empresas mineras en las zonas más que todo donde se da la concesión minera ahora respecto a lo que señalaba el comisionado Hernández el uso de la policía nacional de Perú no es que brindan servicios de seguridad privada no se está privatizando la fuerza pública la fuerza policial es cierto que en la medida de que se presta se busca con los convenios preservar el orden interno el orden público en la seguridad ciudadana los funcionarios policiales o las funcionarias policiales están con su uniforme están con su identificación y están con alarma reglamentaria porque ellos no son seguridad privada de las empresas y ellos brindan seguridad en su rol de la policía nacional del Perú y la policía nacional del Perú tiene que asegurar el orden constitucional de respeto también de los derechos humanos ahora un punto importante que nos ha tocado y a mí resaltar me parece importante resaltar es en el marco del convenio ya que la comisionada señalaba temas laborales dentro de las cláusulas de los compromisos de las partes de las compañías mineras se comprometen a contratar un seguro por muerte invalidez o lesiones graves o leves y atención de emergencia que cubra los efectivos policiales que prestan servicios policiales extraordinarios entonces no solamente es un tema de protección a la zona de influencia sino también hay que pensar y me había olvidado no lo había señalado disculpen por ello la protección que tienen que tener los efectivos policiales en ese marco laboral que ellos realizan porque finalmente hay que buscar también la protección del trabajo que ellos realizan son funcionarios estatales que muchas veces también son agredidos entonces hay que buscar esa situación de protección para ellos iré tal vez ya que estoy comentando algo que señaló la relatora García Muñoz el tema de los derechos laborales de la Policía Nacional de Perú definitivamente quisiéramos que estos funcionarios policiales no tengan que trabajar en su día de franco en su tiempo de vacaciones o de licencia pero la situación laboral en el Perú impide que esa situación se cumpla finalmente su derecho como trabajadores en su tiempo libre de poder trabajar y brindar un tipo de servicio extraordinario tal vez no sea lo ideal pero es la realidad nacional en la cual se encuentran los funcionarios policiales creo que me queda poco tiempo entonces trataré de priorizar respecto al señalaba el comisionado Hernández sobre el objeto y la retribución los convenios señalan los pagos que se realizan por la prestación de servicios policiales extraordinarios y los gastos en los que incurre la Policía Nacional por la prestación y los montos se señala claramente un tema de transparencia incluso en monto en soles que es lo que tiene que pagar la empresa minera en ambos en ambos supuestos bajo ninguna circunstancia directamente al funcionario o funcionaria policial sino a la Policía Nacional del Perú que ellos se realizan el abono en las cuentas respectivas de estos trabajadores respecto a la situación de excepción al estado de excepción en Apurímac en ese momento no tenemos información pero si me permito señalar el artículo 137 de la constitución que precisamente señala los regímenes de excepción y cuáles son las características y cuáles son los requisitos que se tienen que tomar en consideración para dar un estado de excepción o decretar un estado de excepción en la región respecto a lo que señalaba la comisionada Pio Vician no me he olvidado pero creo que es el tiempo me ha quedado corto la naturaleza de la función pública el tema de la investigación el juzgamiento o el tema de la reparación en ese momento no tenemos información concreta y detallada respecto a la situación de vulneraciones a derechos humanos de personas naturales que habrían sido recibido algún tipo de impactos de balas o violaciones a su integridad pero nos comprometemos a solicitar la información llevando a Lima y hacerse la llevar a la comisión Muchas gracias doctor Carlos Riaño que pena con usted pero usted sabe que tenemos todo el día dedicado al Perú por fortuna ahorita volvemos a vernos y le voy a pedir indulgencia a la sociedad civil para ver si podemos más o menos arreglar que ustedes intervengan como para que simplemente rematen la audiencia por unos tres minutos porque como les digo todas las inquietudes eran para el Estado vamos a escuchar ya hemos escuchado sus respuestas pero vamos fundamentalmente a recibir los escritos correspondientes y darle la valoración adecuada muchísimas gracias por su conclusión señor presidente muchas gracias brevemente nada más nosotros estamos planteando una realidad concreta que está ocurriendo en nuestro país que para nosotros supone la vulneración de derechos fundamentales la vulneración de nuestras normas constitucionales y de la convención interamericana de derechos humanos y la obligación del Estado frente a esa convención no hay nada que rebase el objeto en nuestro criterio de esta sesión en segundo lugar lamentamos mucho las expresiones del señor agente del Estado porque evidencia contradicción porque no puede decir que se contrata un servicio se paga un estipendio privado para brindar un servicio privado en el cual la empresa establece el cómo el dónde el cuándo en qué momento y decir que no es privado es más las propias normas nuestras son medio esquizofrénico el decreto supremo 03 en el artículo 9 que reglamenta el decreto legislativo 1267 dice se puede brindar servicios policiales y servicios extranjeros policiales al mismo tiempo y cómo definimos cuáles son y quiénes son y es un saludo a la bandera ese artículo del convenio que dice que no responden a las directivas de las gerencias si responden porque ellos son los que pagan y eso es lo correcto además en un tema de relación contractual de relaciones sinanagmáticas la obligación es respetar las directivas de quien me contrata dos cosas fundamentales que no contestó el Estado es qué ha hecho con los casos que en que se cometió estas vulneraciones de derechos fundamentales debido a la firma de estos convenios en el caso de Yanacocha todos estos casos que yo he mencionado no hay ninguna acción del Estado interpuesta contra los agentes policiales ni siquiera una investigación administrativa para sancionar estos hechos a pesar de que sean hechos pasados el Estado por debida diligencia debió si quería continuar con estos convenios debió asumir una conducta de denuncia de investigación de estos graves hechos donde han perdido la vida gente Sí bueno muy buenas días nuevamente una cosa muy precisa sobre el avias data que había mencionado en las comisionadas nosotros como institución hicimos el pedido a través de la vía regular que es el avias data sin embargo la policía en este año 2012 2013 no nos entregaron ni una copia porque decían que era información reservada y de seguridad del Estado recurrimos a la vía legal a través del Poder Judicial para que después de dos años nos dieran las copias de los cuatro convenios que estamos exponiendo el día de hoy entonces por lo tanto es falso cuando se dice que esa información antes era pública recién aparentemente algunos convenios son públicos antes esta información era solamente manejada por la policía y la empresa y no era de acceso público para nadie Finalmente la alta comisión es decirle que en todo caso las normas cuando en principio plantean que los convenios son excepcionales en la práctica hemos visto se han hablado de la misma representación del Estado planteando que son 23 convenios que han habido ¿no es cierto? se han vuelto ya no extraordinarios sino ordinarios ¿no es cierto? se ha abierto una política de Estado esta situación que está conjugada con el tema de la declaración de Estados de emergencia y todo ello conlleva a una situación de vuelvo a repetir lo que dije en un principio toda serie de un marco normativo y políticas públicas que favorecen la instrumentalización de todos los marcos derecho penal la policía nacional en favor de la realización de una actividad económica que es la central para el país que es pasar por encima de los derechos humanos el tema de la economía y ese es el tema central por el cual a partir de ahí radica todos los problemas que hemos mencionado en nuestra intervención gracias bueno a nombre de la comisión un de verdad un agradecimiento muy especial a la sociedad civil por su comprensión y bueno un problema de verdad monumental que no solamente está presentando en el Perú sino en gran parte de América que es el relativo al famoso desarrollo sostenible y la grave dicotomía que está presentando entre la extracción por parte de empresas casi siempre multilaterales y los derechos humanos entonces este es un tema realmente de no acabar les vamos a rogar el favor que nos entreguen resúmenes y respuestas escritas que vamos a hacer la valoración respectiva les agradecemos inmensamente la participación me parece que fue supremamente sustancial el entre comillas remate que hizo la sociedad civil que me parece que fue demasiado puntual muy concreto y la altura superlativa que tuvo el debate me agradece muchísimas gracias a todos ustedes y convocamos a la siguiente audiencia para dentro de unos minutos a las 10 y 15 empezamos a la siguiente audiencia